Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les traigo pan de calabacín, así que vamos a empezar. Los ingredientes de nuestro delicioso pan de calabacín son 250 gramos de harina de todo uso, 250 gramos de harina de almendra o del fruto seco que más le gusta, puede ser nueces, 100 gramos de uvas pasas, 100 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de bicarbonato, 2 cucharaditas de canela, 1 cucharadita de jengibre, 1 cucharadita de polvo para hornear, 200 gramos de zucchini, 4 huevos y aceite vegetal. Bueno, vamos a empezar con los calabacines o zucchinis, ya los tenemos previamente lavados. Y acá tengo uno de muestra rallado, miren este está rallado del lado menudito, pueden rallarlo del lado que a ustedes más les guste, para retirarle todo el exceso de agua. Aquí quiero mostrarle, miren todo el agua que ha botado. Entonces así vamos a hacer con los otros calabacines, los vamos a rallar y retirarle toda esa agua que tiene el calabacín. Muchas personas le ponen sal para que se deshidrate, pero no, yo se lo saco así, lo estripo bien, lo espicho bien y le saco toda esa agua. Ya está listo nuestro calabacín, miren cómo quedó de ralladito, bien bonita, la hebra bien delgadita, miren esos colores tan bonitos, miren toda el agua que le saqué al calabacín, miren eso, esa cantidad de agua. Entonces vamos ahora a empezar con nuestro pan. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro delicioso pan. Vamos a empezar con los ingredientes húmedos y el azúcar, para que el azúcar se pueda disolver. Bueno, empezamos con el aceite, una taza de aceite, vuelvo y le reitero. Los huevos, siempre me gusta cascarlos por aparte porque siempre suelen salir dañados y así no nos tiramos toda la masa. Huevos. El azúcar. Vamos a poner a trabajar esta señora máquina, que tengo rato que no la utilizo. Vamos a subirla, empezamos en velocidad 1. Subimos. Y ahí sí, al esperar que todo se integre, que todos estos ingredientes se integren. Así debe quedar la mezcla, ya el azúcar está disuelta, ya no hay grumitos. Y ahora sí seguimos con los ingredientes secos. Vamos a apagar un momento para agregar los ingredientes secos. Lo voy a dejar así despacito. Vamos a agregar la harina poco a poco. Yo utilizo este papel, porque es más fácil agregarla. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, ya está la harina blanca. La harina todo uso. Vamos a subir a 3, para que se incorpore todo. Miren eso. Entonces, vamos a agregar la harina de almendras. Si no tienen batidora, pueden utilizarlo, pueden hacerlo perfectamente en un tazón, con un batidor. Porque tenía tiempo, no utilizaba esta batidora. Y la verdad quise hacerlo hoy en batidora. Bajamos un poquito. Y vamos a agregar la canela. Vainilla. Una cuchara de vainilla. Jengibre. Va a ser una mezcla bien especial, bien deliciosa. Bicarbonato de sodio. Polvo para hornear. Y va a nuestro protagonista. Le va a dar mucha humedad a la miga. El calabacín, el zucchini. Es un pan muy nutritivo, muy fácil de preparar. Vamos a echar las juguitas pasas. Le va a dar un pulcor. Que hay que encontrar esos tropezones de uvas pasas en el pan. Ahora se llama A. Subir. A 3. Y vamos a mezclar hasta que todo se incorpore. Unos 3 minutos. Miren como quedó la masa. Ya está todo incorporado. Voy a agregarle una pizca de sal que se me ha olvidado. A mí me gusta siempre agregar mis pizquitas de sal. Para que todo quede bien equilibrado. Va tiempos y dejamos ya que todo se mezcle. Y vamos a engrasar nuestros moldes. Listo. Bueno, ya tenemos nuestros moldes previamente engrasados y harinados. Miren la masa. Es una masa líquida. No es una masa que desarrolle gluten. Es un pan delicioso. Vamos a rallarle ralladura de limón. Esto es adicional. Un poquito. Me va a ayudar a potencializar todos los sabores. Delicioso. Queda todo bien equilibrado. Solamente un poquito. Y ahora sí. Ponemos esto por acá. Y vamos a llenar nuestros moldes. Vamos a dejarlo hasta la mitad. Y así vamos a hacer con el otro molde. Miren cómo quedaron nuestros moldes. Nuestros panes quedaron parejitos. Todos del mismo tamaño. Los vamos a llevar al horno durante 30 minutos a 160 grados. Eso depende del horno. Los están siempre chequeando. Pasaron 30 minutos exactos. Y miren ese pan tan hermoso. Miren el color. Vamos a achuzar con un palillo para ver si está internamente. Si sale limpio es porque ya está. Miren. Está limpiecito. Al otro. Miren el piecito. Les recuerdo. 30 minutos a 160 grados centígrados. Y listo nuestro pan. Bueno mi gente hermosa. Vamos a desmoldar nuestro pan para tomarlo con un buen café. Miren esta hermosura de pan. Con cuidadito para que no se rompa porque todavía está caliente. Esto está caliente, caliente. Acá se pega un poquito. No importa. Miren esta hermosura. Miren eso. Ahora si lo vamos a atajar para tomarlo con un buen tinto. Listo nuestro pan. Miren esa delicia. Espero les haya gustado este video. Lo pongan en práctica. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Cocinando con Miele. Chao.